La democracia se empobrece cuando la relación con los demás pasa por imponer y someter. La democracia se empobrece cuando la relación con los demás pasa por imponer y someter. Queremos acabar con la lógica de amigos y enemigos. Es cierto que hay conflictos, pero ellos son parte de la democracia y vivir en democracia significa administrándolos usando el diálogo. La Argentina que viene es el país del acuerdo, del encuentro, del cuidado y las buenas intenciones que sé que compartimos con todos los argentinos. Los tres grandes desafíos son la Argentina con pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Para salir de la pobreza necesitamos más trabajo y menos inflación, que es la que devora el salario de los que menos tienen. Mi obsesión, nuestra obsesión, va a ser más y mejores trabajos y menos inflación. La inflación existe porque el gobierno anterior la promovió, ya que creía que era una herramienta válida de la política económica. Siempre, siempre estuvimos en contra de esa mirada. La inflación es perversa, destruye no sólo el poder adquisitivo de los más débiles, sino que destruye la confianza y la previsibilidad, promoviendo la especulación y la falta de información. La inflación ha estado alta estos meses, producto de la inercia de muchos años de inflación alta y de la transición irresponsable que vivimos. Pero estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. Lo principal medida para eso... Silencio, por favor. Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Señores, hay que respetar el voto de la democracia. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Vamos a seguir escuchando el mensaje del presidente, por favor. Silencio, silencio. Después tendremos tiempo de debatir entre nosotros. Por favor, escuchemos. Pero estamos convencidos que la inflación irá bajando con el correr de los meses, porque la principal medida para eso fue ir reduciendo la emisión monetaria descontrolada de estos años e ir bajando el déficit fiscal, el cual debe llegar a cero al final del cuarto año. Además, queremos mejorar la competencia y el funcionamiento del mercado, para que nadie abuse de sus posiciones dominantes y especule contra el consumidor. Quiero ser bien claro en esto, que nadie crea que seremos tolerantes con aquellas empresas que se quieran poner por encima de la justicia. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!